El conductor de una motocicleta derrapó y cayó del puente del periférico ecológico que pasa sobre la carretera federal a Tehuacán, sobreviviendo a una caída de más de 8 metros. Cuerpos de emergencia se trasladaron hasta el sitio para confirmar que la persona aún tenía signos vitales, motivo por el cual la trasladaron de inmediato al Hospital de Traumatología y Ortopedia del Seguro Social. Daniel Jacome, Código Rojo.